Alguien no le hizo caso a Ana María, que canta tan lindo como puede ser posible. Bueno, Ana María representa a Rocío Durcal, a quien vemos a continuación. Adelante. Yo volví a casarme, vestida de blanco, y en la iglesia un banco quiero reservar. Para que tú vengas como un invitado, y bien andado, me iré a pasar. En Yo Soy, está Rocío Durcal. Yo soy, yo soy Rocío Durcal. Yo voy a casarme, vestida de blanco, y en la iglesia un banco quiero reservar. Para que tú vengas como un invitado, y bien a tu lado, me mires pasar. Vas a darte cuenta, que esta mujercita, va llena de dicha camino al altar. Del brazo de un hombre, que me das tu nombre, tú me lo negaste, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, para donerte tanto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás. Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes, cuando por las noches sientas soledad. Llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando apariencias, queriendo ocultar. Será muy tarde, ya no habrá regreso, esta misma noche me vas a perder. Del brazo de un hombre, que me das tu nombre, tú me lo negaste, y te va a doler. Yo voy a casarme, vestida de blanco, para donerte tanto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, para donerte tanto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás. Yo, aunque valga la opinión que no es importante en el programa, quiero decirle que, honestamente, usted se nota que es meticulosa, y que realmente trabaja su personaje. Un aplauso para ella. Me encantó, me encantó. ¿Qué puedo hacer? Ahora sí. Discúlpeme, discúlpeme. Tenía que decirlo. Karencita, usted está acompañada de la amiga de Ana María. Una amiga que ha venido especialmente por esta canción. Sí, vestida de blanco. Usted la acompaña en casi todos los matrimonios que ella canta. Sí, porque mi hijo hace el acompañamiento en el teclado. Y amiga, te puedo decir que, Ani, te emociona mucho a las personas cuando están en matrimonios, cuando están en los locales, en las discotecas. La gente se emociona. Es más, hasta las llegas a quebrar. Su voz de ella es inconfundible. Es una profesional. Y ahora, Ani, te digo, el escenario es tuyo. Así como tú lo sabes hacer, arriba, Ani. Así como toda la gente te mira, tú las haces mirar que te piden más, ahora, Ani, es tuyo el escenario. Arriba, Ani. La sensibilidad de Rocío Durcan mueve a todo el escenario aquí en Yo Soy. Teléfonos para contratos, no mentirme. A ver, hemos escuchado a tu amiga. Es que estamos muy contentos de tenerte nuevamente en el escenario. Lo haces muy lindo. Ahora vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado. ¿Te parece? ¿Quién quieres que comience? ¿A quién quieres escuchar? Ellos decidan. Ellos decidan, yo decido. ¿Qué te parece si comenzamos con Maricarmen? Muy bien. Rocío Durcan, Ana María de la Rosa. Me gusta que seas meticulosa, que seas aplicada. Hoy en tu presentación, muy buena afinación, dicción, elegante. Siento que has transmitido la letra, pero también por momentos he sentido que no botas la voz con la fuerza con la que la bota Rocío Durcan. Me gustaría sentir más matices en tus gestos, un poquito más de seguridad, de fuerza. Lo estás haciendo muy bien y creo que estás por muy buen camino. Solamente esos detallitos. Muchas gracias, Mari Carmen. Fernando, tu opinión, por favor. Bueno, quiero felicitarla porque los resultados saltan a la vista con la reducción. Definitivamente está muy bien, señora. Tiene que pasarnos el teléfono. ¿Qué cosa? Va a ser el teléfono. He bajado cinco minutos, he bajado. ¿Cinco minutos? ¿Como cinco kilos? No, pero digo, tan rápido, un día para otro. Ah, bueno. Pero se nota, de verdad que sí. Está muy bien. Una vueltita, una vueltita. Pero como Rocío, como Rocío Durcan. Venga. Eso es. Bueno, no podemos acotar más que la señora es muy afinada, que tiene una linda voz. Creo que faltó el parante ahí para que pueda expresar más con las manos como lo hace Rocío Durcan. Creo que eso es importante también para saber hasta dónde puede llegar con la imitación. Y hoy día, yo no sé si me estaría equivocando. Creo no, creo que no. Pero hoy día no le sentí la voz tan parecida a Rocío Durcan como antes. Nada más. Está bien, está bien. Opinión de nuestro jurado. Está correcto. Ahora sí, pasamos a Ricardo. Por favor, tu opinión. Sí. Rocío, creo que no se puede negar que desde el arranque tú siempre has sido una de las mejores en esta competencia. Eras de la que tenías más estudiado al personaje. Ese aplauso es para ti. Desde que arrancó la competencia estabas muy adelantada. Siempre has tenido al personaje, lo has estudiado muy bien, tienes un timbre de voz muy cercano. Y además tienes experiencia técnica que se nota sobre el escenario. Verte ensayar es apreciar que realmente tienes conocimiento de las cosas. Sin embargo, tengo que decirte que la presentación del día de hoy a mí no me ha gustado tanto como tus dos presentaciones anteriores. Creo yo que te ha faltado en general apoyar un poco la voz. Te ha faltado aire, la respiración. No sé si era conveniente que empezaras a cantar tan arriba la escalera, la bajadita. Algo he sentido que te ha faltado, como dice Fernando, botar la voz para afuera. Y eso ha hecho que no te parezcas tanto. Y la otra cosa es que si bien tienes estudiados todos los gestos, tienes que marcarlos mucho más. Rocío Durcal en vivo era casi como coreografiado su movimiento. Marcaba cada golpe y tú pasas por él. Creo que te falta hacer más estacato y marcar más los movimientos del cuerpo. No soy un fan de esta presentación, pero sí soy un fan tuyo. Palmas para esa opinión. Muchísimas gracias. Le pido que por favor tome asiento. Ya lo saben, ingresando a www.yosoy.com.pe Usted puede votar por su favorito todos los días hasta el jueves y salvarlo de la sentencia. Ahora, otra cosa muy pero muy importante. No te compliques. Con Pomarola es más fácil. Molitalia sabe que el tiempo es mejor compartirlo en familia. Por eso, selecciona por ti los mejores tomates para preparar la salsa de tomate Pomarola. Lista para que la uses sin complicaciones. Muchísimas gracias, Pomarola. Nos vamos a un corte comercial. Regresamos con Alejandra Guzmán, Amy Winehouse y muchas cosas más aquí en Yo Soy. Ya venimos. Yo Soy está de regreso. Y ahora tenemos a una persona que se ha convertido en su favorito por el esfuerzo que hace para demostrar que es el cantante o la cantante que representa. Vamos a ver un poquito de Erick Cortés. Adelante. Yo Soy. Bueno, para esta tercera presentación definitivamente espero poder poner en escena las mejoras. Tengo simplemente que decirles que estoy trabajando duro, que cada día para mí es todo un reto. Sé que es difícil lo que estoy haciendo, súper, súper difícil. No tengo ninguna experiencia anterior, pero estoy tratando de avanzar lo más que puedo. Sí, sí, he hecho un poco más de su perea. Ya, dale. A toda la gente que se sintió un poco mal de repente por los comentarios del jurado, decirles que yo no me siento mal, al contrario. Me siento más fuerte. El reto lo veo un poco difícil, pero no imposible. Los cuatro que hoy día están, los quiero muchísimo, los respeto muchísimo como artista. Sé de su trabajo, sé cómo se esfuerzan. Lamentablemente uno va a tener que quedar, pero eso lo dejo a manos del jurado. Voy a dar lo mejor de mí en el escenario. Espero que esta vez sí logre convencer a las personas que aún tienen dudas sobre mí.